La policía retuvo 98 vehículos y arrestó a 48 personas, esto durante los operativos del fin de semana, para hacer cumplir las restricciones en la ciudad de Santa Cruz. La mañana de este lunes, Fran Celis, comandante departamental de la policía de Santa Cruz, brindó un informe acerca de los operativos realizados durante el fin de semana, por las restricciones dispuestas por el gobierno municipal. Como producto de estos operativos, se han detenido vehículos de dos y cuatro ruedas, un total de 98, se han arrestado a 48 personas, 35 bares y cantinas cerrados, locales clausurados, desprendedores de bebidas alcohólicas, 9. La autoridad policial aseguró que los controles en la ciudad continuarán, para evitar más contagios de COVID-19. La policía boliviana va a intensificar operativos en forma sostenida, para velar por la salud y bienestar de toda la población cruceña. Recordar a toda la población en su conjunto, que el incumplimiento a las medidas de restricción, puede generar mayor cantidad de contagios. En ese sentido, exhorto a la población el acatamiento consciente, a todas las discusiones emanadas por las autoridades municipales, departamentales y nacionales. Los controles se los realizarán en puntos estratégicos, para detectar a los infractores que incumplan con el uso del barbijo, y con la capacidad de personas dispuestas en las unidades del transporte público. Las restricciones en la ciudad de Santa Cruz provocaron una disminución en los accidentes de tránsito durante el fin de semana. Según el reporte del director de tránsito, William Montes, este fin de semana se registró un descenso considerable en la cantidad de accidentes. Desde el día sábado hasta el día lunes se han suscitado 10 hechos de tránsito. Una persona fallecida que es en provincia, vale decir que es un nivel bajo, puesto que a diario los fines de semana hemos estado en un nivel aproximado de más de 20 hechos de tránsito el sábado y domingo. Pero tomando en cuenta que había esta restricción. De acuerdo al reporte, los conductores que protagonizaron los hechos de tránsito, en su mayoría estaban bajo el influjo de bebidas alcohólicas. Tenemos ocho conductores de los diez casos, tenemos ocho conductores que han sido sorprendidos conduciendo bajo influencia alcohólica. Estas personas serán puestas a disposición de un juez cautelar, acusadas por el presunto delito de conducción peligrosa.